Que desastresoso, aquí parece que vas a botar, parece que es una gavioca Es una gavioca, no sé por qué me pareces una gavioca Buenas, que tal, aquí estamos nuevamente, Bin y Luqui en esta ocasión para dejar atrás el hate Y hablaros de amor, ¿cómo no? De amor, a ver, sí Os vamos a hablar de sollo, ¿vale? Sollo es de nuestra historia Desde que empezamos a leer manga hasta ahora, ¿vale? Lo que más nos gusta, lo que más nos ha llegado Pero como hay que dividir la temática en dos para que tengáis chicha y cosa en cada canal En su canal, aquí que la veis toda rosa Implica que vamos a hablar de sollo de amor bonitos, preciosos y divinos Que incluye, pues los típicos de instituto monísimos, comedia romántica Coma de rollo romántico general, normal, bien, chachipiruli Y oh, qué bonito es el amor, cuánto te quiero Y aquí en este canal es lo contrario Traumas, decepciones Todo, todo dramones, algunos son más dramones que otros Uno de hecho que lo hemos puesto como un drama Pero no sabemos si es muy drama o menos drama Pero bueno, pa' drama En fin, pero todo aquello de, pues no sé Igual si estás muy muy drepre, no lo vayas Vaya a ser que saldes por el balcón Pero bueno, es un género que también nos gusta Así que los hoyos tienen de todo Tanto típico tópico como no tanto Y depresivos Así que, viva el black pink Pues toca el black y a llorar ¿Y tú eres ella? Venga va, empiezo yo con uno y tú Vamos a ver, yo os suelo invitar a su canal Y quiero empezar ella, pues no Adelante Gracias Soy rosa Lo de rosa no tiene mentira, es más negra ella que rosa Una deuda con la sociedad más tarde Les voy a decir una que compartimos Nos encanta Está llena de personajes traumados Está llena de personajes enfermos Está llena de personajes Igual es que estamos enfermos No puede ser Nuestra obra favorita Una de nuestras obras más cumbres Crea y asagua Nana Eso, que se me había olvidado, gracias, rubia En serio, soy tan joven Lo más triste ojeroso es que Tima no está ni a la bala Eso, eso O sea, eso es un pampedad Y aún así es una obra que hemos recomendado mil veces O sea, vosotros imaginad que una obra de 21 tomos Que ya no es porque sean 21 tomos Pero una obra inacabada Que aún así sea una obra más que recomendada Es por algo Que tiene trauma y drama Evidentemente Tanto que se transformó a la iglesia Y le dio un chungo O sea, es muy... Y bueno, y tan así que no quiere retomarla Exacto Porque ostras, has hecho otras cositas Y esta como que no No, no, no Ya la tiene ahí Pero ya la resí eso Yo creo que lo lió tanto Y lo dramatificó tanto que no sabe cómo salir de ahí Hombre, sí, tiene final O sea, si quiere lo acaba Ojalá, la veamos Si quiere lo acaba Es un 10 Pues yo voy a decir en primer lugar Este que os mencionaba antes Que no sabíamos si meter bien bien drama Si no drama Pero bueno, drama sí Porque ahí cada uno Tiene lo suyo también en su mente Y es Hana Yori Dango O sea, es una obra que recomendamos muchísimo No es que tenga más drama de amor Que no Pero bueno Pero yo creo que si sumamos los momentos drama Si de divertirse más drama Se ubica en un instituto Pero es más adulto Que Sakura Sí, sí Sí, sí, sí Entonces, pues bueno Lo hemos metido en drama En negro Bueno, y ahora vamos a decir un manga En el que Lukita acabó enfadada con todo el mundo Porque la llevaba al día Yo sin embargo me leí los 16 tomos en dos días Lo viví intensamente Y estamos hablando de Érase una vez nosotros Donde allí todo el mundo y sus traumas Eh, campan a sus anchas Yo voy a decir exactamente lo que ha mencionado ella O sea, si tú te lees los tomos A medida que se iban publicando Acababas enfadada con todos los personajes O sea, yo llevo un momento Que cargaba a todo Cristo Pero no Luego una vez que ya De hecho me parece que el último Los dos últimos me los dejé en plan Mira, no Leo Hasta tenerlo entero De la ley del tirón Y es muy bonita Muy dura Muy dura Porque son dramas Es verdad Pero es muy bonita Y dramón Es una de las más dramáticas creo del vídeo Junto con otra La más dramática diría Total, total Es horrible Es un manga también que va evolucionando A medida que también evoluciona el personaje Sí O sea, los personajes tienen una edad Y terminan en otra Y el dibujo Madre mía Acaba siendo precioso Sí, sí Otra obra que aquí además Ahora ya podemos hablar De ella Porque se la ha leído por fin Es Fushigi Yugi Kebu Evidentemente la hemos metido más en drama Porque es mucho más dramática Mucho más adulta Es más oscura y más adulta Que la Fushigi Yugi Sí, sí Entonces hemos hecho ahí la distinción Y por fin ya se puede hablar Claramente de esta obra Además me la he leído completa El último tema también Hombre, sí, sí Es que sí, no Es perfecto Es un manga perfecto Increíble Y como está muy descatalogado Ojalá nos lo reediten Yo tengo la esperanza FC Que FC redigara este manga Espero no equivocarme Espero que le esté vendiendo bastante Yuwatase Y se anime con más cosas Sí Y tanto como las nuevas también Sí, claro, claro Y esta como bueno Sí que es verdad que estaba licenciada En su momento Pero como no llegó a terminar No Creo que te puede tener números Ya no digo las otras Que sí que se publicaron enteras Esto ya no lo sé Cómo va el tema de licencias Y aún quebrar una editorial Tienes que tener X tiempo Hasta poder conseguir Ya pueden Porque las que se han llevado Elenate el resto de editoriales Ya se puede Sí, pero no sé Si se la han llevado O han llegado a un acuerdo No lo sé Esto ya no lo sé cómo va En fin, a lo mejor pueden y tal Pero bueno Que se animen Que se animen Que esta estaba encima inacabada Y aunque sea el tomo 12 Ese tomo lo peta No, no, es que es una pasada Es una pasada el manga Voy a decir una Que me hizo sufrir muchísimo Que el final Puedo decirlo porque Atención, paréntesis Tiene comprada la colección completa Si le Pero me comienzo Todos los spoilers Secretos del corazón Entonces podemos hacer spoilers Porque aunque la tenga Claro, yo no la puedo decir Pues yo no me la he leído Entonces no tengo feelings De cara a esa obra Pero vamos Sé que es un trauma Algún día se la leerá Sí, cualquier día Lo que es muy bueno de la obra Es que la autora Cierra, cierra la obra De tal manera Que tú puedes elegir El final Y eso está muy, muy bien Obviamente yo me decante Por el final De Drama Total Que es el que le tocaba Y es una obra de Okikotomi Que se sale De lo que era La típica hibreada El típico souyo picado Que hasta entonces Había salido la autora Y se metió más en rollo psicológico Un souyo más psicológico Y más maduro Como puede ser también El de Pequeñas Mentiras Piadosas Que como no lo hemos acabado Hay que ver No lo hemos mentido Exacto ¿Vale? Pero que ya se veía Que la autora ya había salido De lo picante Entonces yo creo Que Secretos del corazón Es un clásico en nuestro país Y os recomiendo La película japonesa Es muy bonita Otro drama también De antaño Pero no tanto Porque se publica ahora En fin Todas estas cosas Es Fruisbast O sea Esto fue también en su momento Muy potente Muy potente Poca broma Poca broma Con el Zodiaco Tema suicidio Tema maltrato O sea Todo Porque como crear Un personaje que te dé asco Desde el principio Como Akito La autora lo consigue Que asco me daba Y luego no me sirve Nada de A mi las explicaciones Tuvo muchas cosas Pero me así Jodes a tu familia O sea Jodes a toda tu familia Si no estás bien Te vas Te tratas un poquito Y vuelves Y a la prota la tratas Como una putísima mierda Entonces Ojito con este manga Yo me estoy comprando El de Another Me queda un tomo Y cuando tenga los tres Me lo leeré Tengo ganas Se ve que no es tan oscuro Y antes de decir La obra más trágica De aquí del mundo Queremos haceros Un par de recomendaciones Que están muy bien De tomos únicos Obvio que son De llorar Que uno es Mátame bajo el árbol De cerezo Y de la misma autora Flores sangrientes O sea Son para llorar Y no querer enamorarte nunca Y son muy potentes Para también la época Porque te imaginas El tomo único Las portadas Hombre a ver No iba a decir Que son portadas Muy de bonitas de rosa Porque tampoco Pero no te imaginas Tampoco Lo que tienen dentro ¿Vale? Y luego el dibujo Es muy bonito Muy bonito No sé por qué No se ha publicado Nada más de esta autora Una pena Por eso son tomos únicos Y la gente No les acaba de dar Una oportunidad Es una pena Es una pena Y ahora ya sí El tomo para matarse Morirse Y todo lo malo del mundo Reloj de arena O sea Panini No sé que se le pasaría Por la cabeza Para querer Panini no A la tía que lo escribió Bueno ya Pero Panini Al licenciarla Para que todos Cogiéramos trauma Sí Porque además Era una época Bueno A ver una época Porque nosotros Teníamos ganas Que teníamos Pero era un poco de Dios mío Mi adolescencia Se iba a la mierda Totalmente Además que en el primer tomo Hay un suicidio Sí, sí, sí Este palovía para durar de golpe Sí Es brutal La madurez de los personajes Está muy bien Hay algunas escenas Que quieres cargarte A cada tipo de eras Una vez nosotros Yo creo que acaba bien Acaba como tenía que acabar Pero se sufre muchísimo 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 Y además son muchos tomos Digamos que Son diez tomos Donde lo vais a pasar Mal Sí, en todos los tomos En todos los tomos O sea, ahí El humor brilla por su obsesión Ajá ¿Vale? Pero es muy bonita Y nada más Así que hasta aquí Han llegado Estas recomendaciones Manga Soyo Trágicas Negras A morirse Y cortarse las venas Y aquí La señora Bailonga Pues en su canal Tenéis los Manga Soyo Más preciosos Y divinos del mundo Todas las rositas Todo precioso Y todo divino Y muy poquito de lágrima O si es de lágrima Es de lo preciosísimo Que son Pasar por su canal Para también echarle un vistazo Y por aquí ya sabéis Que por abajo Tenéis el formulario Para que sigáis preguntando Sugiriendo Y diciéndonos Todo lo que queráis Siempre con cariño Respeto y amor Y algún día Sufriré por mi Vida De ahogo O sea, algún día me ahogo Con... Diciendo la retaída Sí, yo las diez años haciéndolo Ya, pero cada día Una es más mayor Y por qué no fumo Si fumara Yo esto ya lo podría Ay, pobrecita mía En fin Nos vemos en el próximo vídeo Antes de que nos matemos Chao ¡Suscríbete al canal!